Novena a la Virgen del Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Inicial Oh Clementísima Virgen Oh Tiernísima Madre Oh Dulcísima María Consuelo y refugio de los pecadores Abogada de los mortales Y mediadora entre Dios y los hombres Oh Blanca Paloma Que llevando el ramo de la más frondosa oliva Anunciaste la paz a este nuestro triste valle Oh Piadosísima Intercesora Que viendo el mundo relajado Revelaste a tu querido Hijo Santo Domingo El más oportuno remedio Firme Alcázar Y seguro asilo Del Santísimo Rosario Concédenos Benignísima Madre Que por los méritos y eficacia de tan querida y saludable devoción Nos dispongamos a vivir siempre en la amistad y en la gracia de nuestro Dios y Señor Y a experimentar la ternura de sus paternales brazos Y así poder oír un día aquella dichosa bendición Venid, benditos de mi Padre a recibir el reino Venid, benditos de mi Madre a contemplar las delicias de su hermoso rostro Y gozar de las ternuras de su dulce pecho en la eterna Buenaventura Amén Hacemos un momento de silencio para hacer la petición María, Madre de Gracia Madre de Misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Día Primero ¿Qué dicen los santos del Rosario? Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría Porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y generosa de las madres San Francisco de Sales Historia de la Devoción Se cuenta que la Virgen María se apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán En una capilla del monasterio de Puegues, Francia Con un rosario en las manos Y le enseñó a rezarlo Diciéndole que lo predicara entre los hombres Como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe Además, formuló grandes promesas y bendiciones para los devotos del Santo Rosario En el siglo XVI, Pío V instauró su fiesta Y agregó a las letanías de la Virgen El título de Auxilio de los Cristianos Su sucesor, Gregorio XIII Cambió el nombre de su festividad por el de Nuestra Señora del Rosario A causa de la victoria en la batalla de Temesbar En 1716, atribuida por Clemente XI A la imagen de la Virgen del Rosario El Papa ordenó que su fiesta se celebrase en toda la Iglesia Universal León XIII, cuya devoción por esta advocación Hizo que fuera llamado el Papa del Rosario Escribió una encíclica referente al Rosario Consagró el mes de octubre al mismo E incluyó el título de Reina del Santísimo Rosario En las letanías de la Virgen El Rosario es la oración más querida por María Y es un compendio de todo el Evangelio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida Dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén